La información está bien serio esto, a pesar de que Anahí está muy emocionada al retomar su carrera, sobre todo con la próxima gira de RBD, tuvo un percance que le está afectando. Ella misma lo compartió en redes y dice, y lo que parecía un día perfecto acabó así. Eso tan horrible que ven ahí es mi oído por dentro. Pero hace unas horas me estaba haciendo el molde para los audífonos, los monitores de regreso. Se rompió el material y lo jalaron hasta lograr sacarlo. Ay, qué fuerte. Esto fue el resultado. Así como se ve la foto, así duele. Creo que nunca había llorado de un dolor así. No oigo nada. Así que corría al hospital. El doctor dice que hay una pequeña perforación de tímpano. Estoy en shock. Así bien dicen que cuando tanta energía se mueve, pasan las cosas que menos imaginas. Pero todo va a estar perfecto. Finalizó con este mensaje. Y sí, nos sumamos a que todo esté mejor, que todo esté bien. Pero no sé qué significa eso rojo. Espero que no sea sangre. Pobre, qué dolor. Se ve terrible lo que le sucedió, pero bueno. No creo que sea sangre, porque la sangre inmediatamente se coagula y queda negra. Está muy rojo. Entonces, no sé qué sea eso. Pero es que como está por dentro con la cámara, a lo mejor sí es... ¿Quién sabe qué? Pero mira, simplemente... Pero perforar el tímpano está cañón. Sí, ella nos está describiendo que nunca ha tenido un dolor así y es mamá. O sea, yo creo que vaya que está fuerte lo que está viviendo. Te mandamos un abrazo, Anaí, a ti, a tus hijos, a Manuel, al proyecto, pero en especial a ti. Lo más importante es la salud, recupérate, descansa, no escuches cosas de más, no utilices audífonos por un buen rato hasta que el otorrinolaringólogo, me supongo que es el especialista al respecto, te dé la luz verde. Claro, porque ya falta muy poco tiempo para el concierto realmente, ahorita es cuando están haciendo los ensayos, los bailes, lo todo. Anaí se sabe que es una mujer muy perfeccionista, pero creo que también tiene claro que hay prioridades en la vida y por encima de la carrera está su familia y su salud. Y para poder cumplir con la familia, pues primero tiene que estar fortalecida ella, así que... Primero, lo primero.